Muy buenos días, están en Madres con Maritza y en esta ocasión, en esta mañana, estamos con Gabriela, que nos va a explicar un poquito acerca de lo que viene siendo el encuentro de promotores de la lectura de la frontera. ¿Sí? Buenos días Gabriela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Soy muy contenta de poder platicar contigo y con tu audiencia lo que estamos haciendo el día de hoy aquí. Justamente lo que hoy es el segundo día del encuentro precisamente de promotores de lectura de la frontera, en donde el objetivo principal es que tanto los promotores independientes como los promotores de lectura que están haciendo sus actividades dentro de las aulas, fuera de las aulas, tal vez en los asilos, tal vez en un albergue, tal vez en la cochera de su casa, tal vez en la colonia, hay personas que les gusta la lectura y que quieren compartir con el vecino, con el amigo, con el desconocido, a veces compartir una lectura, una lectura que nos permita conocernos, dialogar, hablar de otras cosas diferentes, además de tantos temas cotidianos que nos abruman y que luego no nos llevan a ninguna parte, nos deprimen. Pero bueno, los libros nos abren todo un horizonte maravilloso de posibilidades, de temas y de relación con el personaje y luego de relación con el autor y relación con mi vecinito que piensa otra cosa de lo que leímos. Es un mundo maravilloso y justamente estamos aquí porque queremos conocernos todos los promotores de lectura que están trabajando aquí en Ciudad Juárez, pues para ver qué hacemos cada uno y que con los ponentes pues podamos abrir también nuestro, tener más herramientas. Claro, es una forma de aprender un poquito más de lo que he escuchado yo, de cómo dar una lectura, pues en diferentes, ya ves que cada libro contiene diferente tema y que aparte nos sirve para fomentar lo que viene siendo la lectura. Sí, entonces, pues a mí me parece súper padre este tipo de encuentros donde podemos aprender mucho, ¿no? Así es, si gustas les platico un poco de qué consistió este programa. El día de ayer estuvo con nosotros Aran Aguilar, un promotor de lectura de más de 25 años de trayectoria y él nos habló de qué es precisamente lo que comentabas, cuál es el papel del mediador o del promotor de lectura, que es justamente ese mediar entre el libro y el lector o un poco seducir al lector, si es que no le gusta, ¿verdad? Sí, hay que saber cómo entrarle tanto a los niños como a los jóvenes, como a los adultos, con temas, con autores, que a cada uno le puedan interesar. De eso nos habló un poco Aran Aguilar, también de la cuestión del diálogo, que es el diálogo con el autor, con el libro, con el otro y con uno mismo, que es lo más interesante, ¿no? Cómo nos podemos conocer y reconocer a partir de una lectura. Es una labor fabulosa, no solamente porque le compartes con la comunidad, sino porque uno mismo se va conociendo y reconociendo a través de la lectura. Ahora, cabe señalar que sí, queremos un país de lectores, un Juárez lector, sería maravilloso, pero realmente lo que queremos es formar comunidades lectoras, comunidades horizontales, comunidades donde podamos dialogar, podemos también discernir, pero también respetar el punto de vista del otro. Entonces, la lectura no es de que suban los índices de lectura, que es maravilloso, sino más bien es crear esas comunidades, esos ambientes hospitalarios, esos ambientes libres, de libertad, donde tú puedes pensar algo, yo otro y vamos a seguir conversando, vamos a seguir dialogando, no nos vamos a pelear, ni te voy a tratar de convencer, ni tú a mí, ni yo a ti, sino ese ambiente, eso es lo que realmente queremos crear y nos habló ayer Alan de esto. El día de ayer también tuvimos una charla para leer con públicos específicos por parte de Marta Beatriz Soto Martínez, ella nos acompaña también el día de hoy, ella es de Querétaro, también ha trabajado muchos con niños, pero el primero ha trabajado con, sobre todo, también con jóvenes, pero su especialidad se puede decir que es con niños de la primera infancia y con la población infantil. Ella nos comentó también, dio algunas herramientas, unos libros en donde tocan temas, ¿qué decimos? No sé si decir temas delicados o temas que luego no queremos entrarle a esos temas, pero es importante que los niños lo puedan leer, ver qué otra persona le pasa y dialogar de esa situación. Sí, a mí lo que me llamó la atención es que podemos encontrar en los libros, que a veces pensamos que son libros para niños, pero no, en realidad te das cuenta, o más bien cuando checas ese libro, te vienes dando cuenta cómo los niños nos ven a nosotros. A mí la verdad me dio así como que, sentí horrible en la forma como hay hijos que nos ven a nosotros como monstruos. Entonces a mí ese como que, híjole, si me partió el corazón, el que un hijo te pueda ver así, de esa forma. Y cómo te das cuenta en ocasiones, pues en un libro, en un libro. Entonces, pues hay que sacar todo ese material para encontrar todo lo que hay. Ahora tú dijiste algo muy importante, como muchas veces nosotros, suerte que es un hijo, ¿no? Nosotros como padres de familia, desgraciadamente, pues no nos llevó el hijo con instructivo, entonces hacemos lo mejor, pero realmente luego no damos oportunidad a dialogar, a conversar, a decirle hijo, ¿pero por qué? Pensamos que nosotros tenemos la verdad absoluta y que todo lo hacemos porque los queremos orientar y llegar por el camino correcto que nosotros pensamos que es el correcto. Pero lo interesante es, o lo que hacemos en un momento dado, a partir de una lectura, esto podemos leerle, estrechar nuestros vínculos con nuestros hijos, leyéndoles un libro y escucharlo y darnos cuenta justamente de cómo nos están viendo y no nada más, lávate los dientes, espérate temprano, acaba tu tarea. No nada más, acá, acá, todo vertical, ¿no? Que nosotros somos los que sabemos y ellos no saben y los vamos a educar. Sino ponernos al nivel y comentar y escucharlo y cuestionarnos. Y eso a lo mejor se puede hacer de varias maneras, pero la lectura, el cuento, un cuento que podemos decir, X, uno le gustó, o la temática, o nos gustó, conocemos tal vez al autor, o nos gustó tal vez la misma portada y lo leímos, ya eso nos permite estrechar vínculos y ver qué está pensando nuestro hijo de esa situación o de nosotros conocer a nuestro, no solamente a nuestro hijo, puede ser nuestra pareja, puede ser nuestros compañeros, por eso los círculos de lectura con jóvenes, ¿verdad? O en adultos, precisamente para que sea el pretexto del libro, que sea el pretexto del texto, a partir de ahí sacar lo que queremos compartir o lo que queremos conversar o lo que nos duele o lo que sentimos o lo que pensamos, pero no nada más nos vamos a sentar a ver qué piensas, no, sino a partir del pretexto del texto y de ahí salen cosas maravillosas y sobre todo podemos construir entre todos. Entonces, repito, una comunidad horizontal, una cuestión de escuchar al otro y de construir. Así es, y el día de hoy vamos a tener una conferencia con Fanuén Anand Díaz, él es crítico e investigador literario venezolano, vamos a tener un enlace con él, y él nos va a hablar sobre la literatura infantil y juvenil, y más tarde vamos a regresar con Beatriz Soto Martínez para leer con los más pequeños. También la cuestión tal vez de las bibliotecas o de que desde pequeñitos vean al libro como un objeto amigable, como que lo puedo tocar, porque por muchos años, ¡eh, no lo toques porque se va a romper! No lo toques porque... O sea, entonces no lo toquen y ahora sí queremos que lean, tanto más leigo, pues dicen, como me dijeron, que no lo tocara, que lo podía romper o que lo podía... No, tenemos que hacer tanto de los niños más pequeñitos como de todo el mundo, que sea un objeto asequible, un objeto amigable, un objeto que igual lo tomo, que igual lo dejo, sin que esté en nuestra vida cotidiana y que no nos dé miedo tomarlo. Nada más es porque hemos llegado también en ocasiones a pensar que les decimos a los chicos, vamos a leer algo en vacaciones y dicen, pero ¿por qué voy a leer si estoy de vacaciones? Sí, sí. Entonces como que lo vinculan con la escuela, con lo académico, con la obligatoriedad, con lo de... De que leo nada más en la escuela. Exacto. Y en casa... Sin embargo, hay que... Yo pienso que es importante tenerlo en casa cualquier día de la semana, cualquier época del año, que el niño se acerque, lo que, lo lea o simplemente no le guste también, pero que sea algo que está fácil encontrar en todas partes, no nada más en la escuela, no nada más en la biblioteca, no nada más en silencio, sino en cualquier lado, ¿no? Que el niño esté como parte de lo... Y este, y prácticamente todo esto empieza desde el padre, ¿no? Porque siempre se ha dicho que este... que cómo le vas a exigir a tu hijo este a leer si tú no lees. Entonces, yo creo que está mucho mejor el que uno agarre un libro, el papá, y agarra a su hijo y se haga una buena lectura, ¿no? Así es. Entonces, este, pues, yo creo que hay que, este, practicar la lectura para, pues, este... Para compartir. Para compartir, y yo creo que nos sirve de mucho. Son muchas cosas que nos enriquecen, ¿no? Por variedad de libros. Así es, justamente así es, y, pues, más que nada, si me permites, a mí me gustaría invitar a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, a tomar un libro. Si son lectores, qué maravilla, y si no, no importa, nunca es tarde, tomar un libro, leerlo. Si te pesca, si te llama la atención, vas a quedarte con ese libro, y si no, no es el libro para ti. Si, busca otro, hay miles, hay millones de libros, y a cada persona le gustan temas diferentes, y libros distintos. Entonces, hay de todo, y yo les invitaría a tomar un libro. Si no eres lector, no importa, tómalo, y deja que tu hijo sea lector, nada de que, híjole, y él va a saber más, y él va a ser lector, y yo no importa, qué maravilla. Qué maravilla, entre los dos se van a empezar a formar como lectores. Esa sería la invitación, y también comentarles que el programa de salas de lectura de la Secretaría de Cultura está abierto para todas las personas que quieran ser voluntarias y formar parte de esta cruzada por la lectura, en donde nosotros, como programa de la Secretaría de Cultura, brindamos herramientas, conjuntamente, claro, con la Secretaría de Cultura Federal, se brindan herramientas para que puedas tú ser un promotor, un mediador de lectura, después de una capacitación, de tener seis meses ya un sitio de lectura en tu hogar, en tu colonia, en donde tú gustes, se puede dar también un pequeño acervo base, para que sigas tú formando lectores y formando un acervo que vaya desarrollándose, y se vaya incrementando de acuerdo a lo que quieran tus lectores, ¿verdad? Y invitar, invitar, ¿no? Invitar a formar círculos de lectura, formar comunidades lectoras, sobre todo, invitarlos a dialogar. Entonces, estamos, para servirles ahí, les paso nada más el correo electrónico, por si gustan hablarnos, se llama salaschihuahua16, completo, salaschihuahua16, arroba gmail.com, ahí estamos a la orden, el programa de salas de lectura, y bueno, pues, a leerse ha dicho porque no nos sacamos toda la vida para leer todos los libros que hay, las posibilidades que hay, muchísimas gracias. Muchas gracias, Beatriz, y espero que, pues, todo esto les haya servido, y que lean, lean, y más que nada, este, agarren a sus hijos para que también vayan aprendiendo. Pues, muchas gracias, Beatriz. Soy la briga Trujillo para servirte. Bueno, esto es todo, y muchas gracias.